Muy buenas amigos, hoy me he venido al huerto de un amigo el cual nos va a realizar una donación de vástagos de rosal con el cual os voy a enseñar a realizar esquejes para tener nuevos rosales mediante este tipo de multiplicación de plantas como veis es muy importante llevar guantes para esta labor se podría hacer sin guantes, no pasa nada, tampoco es tan peligroso pero nos ahorraremos más de un pinchazo y yo lo recomiendo personalmente bueno, para elegir nuestros vástagos tendremos que seguir una serie de patrones las mejores ramas son aquellas que han producido flor, aunque ya esté seca porque tienen más reserva de savia, entonces el esqueje tendrá más posibilidad de éxito si no han tenido flor, pues tienen menos reserva y como he dicho, el éxito no estará tan garantizado bueno, el grosor de estas ramas tendría que ser de unos 6 a 10 milímetros más o menos el grosor de un lápiz a partir de ahí ya estaríamos trabajando con unos buenos vástagos cortaremos unos trozos de una longitud de unos 20 centímetros, más o menos no hace falta mucho más y luego esto ya veremos como los enterramos en tierra voy a proceder a cortar unos cuantos ejemplares aquí tengo rosal rojo, amarillo y creo que al fondo hay uno un poco más rosa y blanco voy a coger un poco de todo y así cuando los tenga en el campo pues estará más bonito de ver que solo una especie voy a cortarlos y ahora os explico un poco más del tema bueno, ya estamos en la caseta con los vástagos cortados y ahora vamos a ver, como os he dicho antes la parte inferior tiene que ser en horizontal y la parte superior en bisel si nos ha quedado un poquito más largo podemos volver a cortarlo sin ningún problema y veis que cortó en bisel ahora lo que procederemos será a quitarle las hojitas de las yemas hasta dejarlas peladas ¿por qué hacemos esto? con esto evitaremos la transpiración excesiva y facilitaremos que el esqueje agarre el tema de los pinchos podemos quitarlos manualmente si tenemos unos guantes con las manos también se podría quitar pero bueno, seguramente nos pincharemos si queremos a la hora de untarlo en el tema del enraizante y tal pues para evitar pincharnos los quitamos y arreglado vale, es una opción hay gente que prefiere no quitarlos yo en mi caso me es indiferente pero bueno, a modo de ejemplo pues unos los dejaré con pinchos y otros no así también podemos ver la evolución de cada uno bueno, este ya casi lo tengo vale una vez terminemos de limpiarlos contamos las yemas vale, tienen que haber dos enterradas vale, en nuestra tierra y si hay dos o tres en la parte superior pues mejor enteraremos unos ocho centímetros más o menos y cuando tengamos todas listas volveremos a cortar la base porque si os fijáis se ha secado bastante y antes de ponerle el tratamiento de las hormonas es mejor que esté recién cortadito voy a seguir con las otras y ahora en cuanto las tenga listas seguimos bueno, ya las tengo listas unas las he dejado unos pinchitos y las otras las he se quitan los pinchos aquí tenéis el el lápiz, vale para que midierais el grosor más o menos o lo compararais para que veáis que no es mentira voy a utilizar enraizante natural en polvo vale, que lo tengo aquí tapado por el viento ya tengo esta lista a modo de ejemplo vale, luego seguiré con las demás para no hacer un vídeo muy largo le he cortado nuevamente la base en horizontal y la parte superior en visero juntamos generosamente no os preocupéis vale, que que se adhiera bastante y antes de colocarlo en la maceta vale, se me olvidó decirlo acordaros de tenerla bien regada cogeré el lápiz este así lo utilizo bajamos unos 8 centímetros más o menos esta maceta es de 10 así que sé que en la base tendrá unos 8 más o menos o sea, hasta aquí cogemos nuestro bastoncillo bueno, nuestro bastoncillo nuestro vástago en este caso bajamos vale y apretaríamos desde los lados nunca directamente clavarlo vale se puede hacer y siendo una planta resistente lo más seguro es que agarre pero durante el camino vale puede ser que las hormonas se vayan quedando o se limpie ahora esta tierra que falta la llenaremos la tierra que he utilizado es una mezcla de compost y arena para darle al suelo un poco más de que esté un poco más suelto bueno, eso es todo voy a seguir ahora con las otras y ahora terminamos en cuanto las tenga el vídeo bueno, como veis ya tengo las macetas listas las estacas ya las he puesto en el enraizante el compost y la arena que he utilizado a modo de ejemplo vale para que lo veáis más gráfico y listo con esto ya simplemente tenemos que preocuparnos de que esté en un lugar con sombra que aquí dentro de la caseta están estupendamente tienen buena iluminación y sombra y muy importante siempre, siempre que la tierra la comprobemos que esté húmeda si no, venimos a ver yo creo que con venir dos veces al día podré estar manteniendo las húmedas y bueno eso es todo de aquí unos meses estamos a octubre supongo que tirando a marzo o abril ya empezaremos a ver los primeros brotes salir y bueno durante esa época pues os enseñaré los resultados y si agarran todas en un futuro ya veremos de qué color es cada una porque al final sin querer las he mezclado y no sé qué tengo aquí sé que son seis rosales pero no sé los colores pero bueno no pasa nada lo dicho eso es todo espero que os guste os sea de utilidad ya sabéis es que jarrosales es muy fácil simplemente siguiendo unos consejitos os saldrá estupendamente si te ha gustado el vídeo dale a me gusta no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo